I took a flight from San Juan, Puerto Rico Help me to stop at Montego Bay Luego viajé para Santo Domingo Ando como un loco, mi Eva se fue I'm so restless, she gone, she left I'm so restless, she gone, she left Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!